El nuevo proyecto deportivo del Jaén Fútbol Sala está ya apuntalado y listo para afrontar una nueva temporada en la máxima categoría del Fútbol Sala Nacional. La primera noticia se la adelanta Canal Sur. Nicolás Sabariego no va a continuar la próxima temporada como presidente del Jaén Fútbol Sala. El próximo lunes presentará su dimisión, aunque continuará ligado a la entidad. El directivo Germán Aguayo será el relevo en la presidencia. Durante estas semanas se ha trabajado duro para dejar confeccionada una plantilla prácticamente terminada a falta de algún refuerzo puntual. Del equipo de la pasada campaña han renovado Alfonso Prieto, José López, Emilio Buendía, Víctor Montes y Dani Martín. Solo seis jugadores, lo que supone una renovación importante en una plantilla en la que se han incorporado de momento seis nuevos fichajes. Juan Lu, procedente del Segovia, Jordi Campos del Gran Canaria, Eloy Rojas del Santiago Futsal, Fabián Robledo del Pescara Italiano, Chino del Montesino Jumilla y el brasileño Carliños, proveniente del Raba Eto de la Liga Húngara. Con esta plantilla se espera consolidar al equipo en primera división y pensar en un reto mayor al de la permanencia. Creemos optar a estar un poquito más hartos y esta plantilla está hecha y está confeccionada para acabar la primera vuelta entre los ocho mejores equipos de esta competición. Y como no, optar a un puerto que nos dé la posibilidad de jugar esa Copa de España, que yo creo que es un atractivo para la ciudad de Jaén y creo que sería una gran promoción que Jaén tuviera representación en esa Copa de España. La directiva ultima todos los detalles sobre la campaña de captación de abonados. Se espera superar la cifra de abonados de la temporada pasada.